Sin por lo puesto Pucha Pero con regalo Pero sí Hay una manera Feliz de partir el día Porque Llegamos Y nos habían mandado Y esto comentémoslo Porque La buena onda Ojalá Que se multiplique Por cien mil millones Lorenzo Vera Que es un fan De nuestro programa Muchas gracias Lorenzo De hace muchos años Nos mandó regalos libres Lo había mirado Yo no lo compré Así que me viene muy bien Que es la hambruna roja Es la guerra De Stalin Contra Ucrania En el marco Entre la primera Y segunda guerra mundial En el marco De la colectivización De la agricultura soviética Y efectivamente Ese esfuerzo De colectivización Generó una hambruna Muy grande En Ucrania Que a su vez Era el granero De Europa Pero de aquí surge Como en los ditos De siempre Cuando se come guagua No ¿O no? Porque en Ucrania No, no Este es un tema Ucrania era Y es Un gran productor De trigo Y de cereales En general Y era el granero De Europa Y de la Unión Soviética Y como Stalin Colectivizó La agricultura Eso generó Una distorsión Completa Del sistema De producción Y que generó Mucha hambre Mira A mi mandó Lorenzo Vera Otro libro También Que se llama Manual de negociación Del Kremlin La verdad es que No es muy amigo De los soviéticos Este compadre Nuestro Lorenzo Porque nos manda esto Para que Nos de todo Pero igual Gracias Lorenzo Yo leo todo Como usted sabe Pero por eso Me lo han mandado Me dice A ver Me escribió Algo para Algo Ah Que lo leas Me dice Ojalá que Vidal Lo lea Y reflexione Sobre su admiración Al dictador Stalin No si yo no Admiro a Stalin ¿Está equivocado Lorenzo? Ahí está Creo que Stalin Fue un tipo Muy importante En la segunda guerra mundial O sea Dicho Históricamente El esfuerzo fundamental De la derrota Del nazismo Lo hizo la Unión Soviética Bajo la conducción De Stalin Eso se lo reconoce En su momento Churchill Roosevelt Truman Si Más allá de la figura O no Más allá De todas Barbarias que hizo Pero en la segunda guerra mundial Stalin es fundamental Bueno Lorenzo Era un abrazo muy grande Muchas gracias por escucharnos Y también Sobre todo Por los regalitos Oye Es que te quería comentar algo Francisco Porque ayer Cuando estábamos Más o menos Terminando el programa Ya Pero antes Antes vamos con la ¿Qué pasa? O sea que ahí me gusta responder Ah ya Fíjense que hoy día Ciudad Auditor Yo veo repoco los whatsapp Pero mi familia Entonces mi hija Andrea Me mandó uno Dice Mira papá Y lo veo Y es una foto mía No muy agraciado Obviamente Y al lado de la foto Una especie como de redacción Donde se vuelve a reiterar Una mentira Y yo se las explico Ciudad Auditor Ahí se dice yo Que como director Del banco de estado En representación De la presidenta Bachelet Tenía una remuneración De 7 millones De pesos mensuales Eso es Falso La remuneración Del director Del banco de estado La define El ministerio De hacienda Tanto los directores De hoy Que representan Al presidente Piñera Como los de ayer Que representamos La presidenta Bachelet El ingreso Del mismo Son 98 UF 98 UF Son algo así Como 2 millones 700 mil brutos Hoy día 2 millones y medio Hoy Cuando Cuando yo estaba En el banco de estado Mi remuneración Líquida Eran 2 millones 200 Ahora eso Una vez más Le digo En este caso Ni más ni menos Que un partido Porque el que Firma Esa Esa información Equivocada y falsa Es el partido Igualdad Usted dirán ¿Quién era el partido Igualdad? Era del Frente Amplio Hasta hace algunos meses Se salió del Frente Amplio Y hoy día Es parte De El comando En torno Al partido Comunista Junto con el partido Humanista Junto con el partido Progresista Está el partido Igualdad Y la izquierda Libertaria Organizados Para que triunfe La prueba En la constitución Hemos Desmentido Estas informaciones Tantas veces Sobre todo Una persona Como tú Francisco Que tiene tanta opinión Ha sido protagonista De tantas historias O sea Hay muchas cosas Por las que podrían Aplaudirte Y criticarte Pero Nosotros En el marco De este programa Del respeto Y del valor De la verdad Hemos desmentido Muchas cosas Y aprovechemos De repetir Habían algunos memes Que decían Que te habían indemnizado Con 700 millones de pesos Cuando saliste Del directorio ¿Te acuerdas? De Banco Estado Eso es falso En las empresas del Estado No se indemniza Otra cosa Es que En la página De Banco Estado Cuando tú veías Me imagino Gobierno transparente Sí Aparecía que Las rentas Entonces de los directores Eran 20 y algo millones de pesos Eso es al año Entonces la gente Decía Mira Gana esto mensual Entonces Decía ¿Pero cómo va a ganar Eso mensual? Y si tú mirabas Con detención Decía La renta anual Bruta Claro Entonces Habiendo tantas cosas Para poder criticar Con razón Discrepar en los argumentos No nos vayamos Además fíjate Que me molestó No solamente esto Porque ya es una mentira reiterada Sino que Se me acusaba De haber sido Ministro de Lagos Y Bachelet Oye perdóname Me ha habido un orgullo La presión No es ninguna mentira Ni es ninguna O sea Un cargo Porque creó el TAC Porque Sí Y creamos las carteras Concepcionadas Con su fortaleza De debilidades Y el presidente Lagos Creó el auge Millones y millones De personas Han atendido en el auge Y creó el Chile Solidario Y creó el FOSI Y disminuyó La pobreza En 15 puntos En Chile Y le paró el carro Al imperialismo americano Mr. Bush Con la guerra de Irak No Yo estoy orgulloso De haber sido ministro Y Bachelet Que creó el Pilar Solidario Entonces A mí no me No me Disminuyen Por haber sido ministro Del año y Bachelet Asumo Todo lo bueno Y todo lo malo Como el transantiago Por ejemplo Bueno pero Para cerrar ese tema Pregunten por último O miren O le den una mirada Pero además Son cosas que no son Como verosímiles Porque como vas a ganar 7 millones de pesos O 700 millones de indemnizaciones O sea son cosas como Si raro Claro Por último uno diría Estoy seguro Como raro Como ganaba más que presidente Como director Yendo a un par de reuniones Claro ¿Cuál es la tabla que te mandaron? Lo que pasa Es que ayer cuando terminamos O al final Tú nos contaste Que habían hecho un ejercicio En la mañana Entonces Ustedes hacían un cálculo Claro Decían ¿Cuánto había cotizado? ¿Cuánto cotizaría con el adicional? Y eso le agregaban Un interés ¿Te acuerdas? Sí, sí Eso Es que me escribieron muchos auditores Qué bueno Y nos mandaron whatsapp Mail Todo Que eso estaba mal hecho Porque había que calcularlo Con el interés compuesto Que no es lo mismo Como va rentando año a año Sí, no Nosotros prevé Para explicarlo en el grueso Bueno, pero Fíjate que ¿Cuánto? Tú llegabas como a 60 millones Con este cálculo Con este compadre Que se llama Pedro Comilla Que trabajó 40 años A 400 lucas Ya Mira, fíjate que Dentro de todos los auditores Felipe Berger Que es economista De libertad y desarrollo Uno estaba escuchando Y me mandó una tabelita A ver, a ver Y de hecho Hoy día Buenas tardes Mercado Me mandaron También otras Que coincidían Mira, en esta tabelita Él calcula Que si tú Aportas tu 16% De 400.000 Que serían 64.000 Sí, claro Tal cual Si es que tuvieras Una proyección Del interés anual De 5% Que es Considerando que rente menos Porque si miramos hacia atrás El promedio histórico Es 8% Sí Dejemos atrás Y pensemos en un 5% Que va a ser menos Entonces Lo que él calculó A 40 años En esta tabelita Es que Aportando 40 años Ininterrumpidos Con este 5% Tendrías 97 millones Casi medio Ok Que distinto de 60 Y que le da ¿Cuánto mensual? Ahora, eso En renta vitalicia En renta Sí, pues En renta vitalicia Sería Más o menos Entre 350 Y 400 lucas Mensual Más o menos Pero tú sabes Que eso es imposible Porque Mira, me mandaron No, que yo creo que La tabla está bien hecha Estadística Matemáticamente Pero eso significaría Que la tasa de reemplazo Es del 90% Pero sí Que si cotizaras Siempre Ininterrumpidamente Por 40 años Y con una Concesión de 16 En vez de 10 ¿Castai? Porque piensa que El supuesto Del sistema actual Con 10% Ellos suponían Que nunca ibas a tener Ninguna laguna 40 años Indinterrumpidos Claro, suponía que En 2020 Las pensiones Eran 100% En los últimos años Pero ellos suponían Que íbamos a ahorrar 40 años de corrido Y lo que ha pasado En promedio Son 19 años 16 en el caso De las mujeres o menos Entonces No se cumplió Ni un supuesto Mira, me mandaron Interesante Mira, me mandaron Una nota Desde hace un par de años De la segunda Que decía ¿Cuánto ahorro se requiere Para jubilar Con más de 400 mil Al mes? Ya, a ver Justo Entonces dice Mira, según ellos Y las estimaciones Alguien tenía que juntar 75 millones Para que te diera Para que te diera Esa pensión ¿Viste? Entonces Más o menos calza Sí Bueno, ahí ya Para que Ahí hicimos justicia Con los auditores Que nos decían Muy bien Ay, trae compuesto No, si la vi Me dijo que Hay un problema En nuestra Simpleza En la forma de agregarle Obviamente Les voy a dar unos consejos Ya, muy bien En El Conquistador Estamos escuchando Polos opuestos Lo invitamos a descansar Y disfrutar Sus vacaciones Con Tepillé Porque seguro Que una de las preocupaciones Más grandes Antes de irse Es pensar ¿Cómo va a quedar la casa? ¿Va a quedar segura? ¿Protegida? ¡Uf! Hágalo Encarguela a Tepillé.cl Solicite a su representante Gratis En Tepillé.cl Simple y fácil La electromovilidad Ya llegó a Chile Si ingetiva tiene de todo Si usted es dueño Un auto O una flota eléctrica No tiene sistemas De carga certificados Bueno Si ingetiva Electromovilidad Suministra Monta y proyecta Sistemas de carga eléctrica Certificados Bajo norma europea Y chilena Hágalo fácil Contáctelos En contacto Arroba Singetiva.cl O también En singetiva.cl Puede llamarlos Al 22 235 4878 Si está pensando En independizar Se quiere traer productos Desde el extranjero O usted quiere enviar Sus productos Del extranjero Hágalo Con Top Cargo En ellos va a contar Con toda la experiencia De llevar más de 17 años En el mercado Haciendo esto Lo que le va a dar Todas las garantías De un proceso Bien hecho Y súper simple Más información En topcargo.cl Llámenos al 22 364-1226 Y como siempre Los invitamos A conocer Hotel Antumalal De Pucón Simplemente Una experiencia Increíble Con la naturaleza Con el lago El aire puro Puras Pero puras maravillas Puré de manzana Hotel Antumalal En Pucón Antumalal.com Bueno Tenemos otras cosas Que comentar Porque hoy día Está De hecho ¿Qué pasó? Todo el día He estado con la acusación Constitucional ¿Se votaba? Sí, pero no sé ¿En qué están ahora? Porque han estado Todo el día hablando Tú sabes que eso Se alarga Se alarga Se alarga Estuvieron Empezó a las 10 de la mañana Estuvieron varias horas Con la cuestión previa Finalmente Se rechazó La cuestión previa Siempre es que Al revés Claro Se rechazó Y sigue entonces Así es Claro ¿Y se rechazó? ¿Te acuerdas los números? Porque eso Eso te define lo que viene A ver si Te voy a decir al tiro Porque Como decías tú Porque los que rechazan La cuestión previa Normalmente aprueban La acusación Salvo que alguien Se vuelte en el camino Sí, pues Ahora Mira En la postura La cuestión previa 70 votos a favor De la autoridad regional Ok 78 en contra Y una abstención Del diputado Pablo Lorenzini Ya sea Es probable Que va a Tenga sus horas contadas Tenga sus horas contadas Son 8 votos De diferencia Sí, pues son 8 Y el diputado Lorenzini Que podría eventualmente Ser nada O uno contra Voten contra Son 71 Contra 77 No, no, en contra Serían 79 No, a favor de Que ahora hay que verlo Al futuro hay que verlo al revés Claro No, no, no Con ese resultado Mira Yo lo he pensado harto Recordemos que en esta votación Es una mayoría simple Nomás Sí, bueno La mitad más uno Claro Y como son 155 La mitad son 78 Ahí no están todos Ahí no están todos Porque 78 más 70 Son 148 O sea Faltan 7 parlamentarios 7 diputados Y diputados No votaron Bueno La suerte está más o menos Hechada entonces Sí Ahora, el gobierno dice Que es muy riesgoso En el fondo esto Porque Se le sigue cortando Lo que dice el gobierno Como que Si se aprobara esto Más allá de él En particular El intendente Se estarían dando las señales De que nadie puede hacer nada Para resguardar El orden público Fíjate que el abogado Jorge Correa Sutil Decía algo parecido Que gobernar Para el próximo intendente Sería prácticamente imposible No podría hacer nada ¿Terminarían todos inhibidos? Voy a tratar Si va a un auditor De explicar Para que se me entienda bien Yo creo Que este Una vez más Una acusación constitucional Es un juicio Político ¿Ya? Se acompaña Con argumentos Jurídicos Constitucionales Pero en la historia de Chile Todas Las acusaciones Unas más Unas menos Sobre todo en este tipo Son políticas Como lo dice Esta es como la más Política de todas ¿O no? No, la del presidente también No, sí, sí Y la ha echado Pero es que ahí Había más argumentos Que intentaban ser jurídicos Sí, puede ser Tiene razón Porque al final Decían que no Pero había más argumentos Entre comillas Pero el mejor ejemplo A confesión de parte Rodrigo Gruda Es del amigo mío Gran diputado De voto cristiano Por concepción José Miguel Ortiz Que el Mercurio Lo lleva de titular De hoy día Mire Constitucionalmente Dice el diputado Esto no tiene nada que ver Pero es político Y yo soy político Voto en contra Del intendente Claro Así abiertamente O sea Dicho Sincero Porque así se vota Las acusaciones En vez de inventar Una justificación Política Mira el artículo Internacional No, no, no Ahora Siendo una acusación Política Claro, ahí está Mi impresión Es que no sacamos Nada con seguir Acusándonos Constitucionalmente Porque tiene Múltiples efectos Bueno Echa perder el ambiente Y lo que uno quiere Es que el país Mejore el ambiente Para llegar bien Al 26 de abril Que es lo sustantivo Y segundo Efectivamente Yo como ministro Del interior Del presidente Lago Y con los intendentes Que trabajé El tema del orden Público Es muy delicado Entonces si tú Vas generando Una inhibición Con respecto Al uso De los instrumentos Que la ley Te entrega Bueno Vamos a ver ¿Quién es el próximo intendente? No, porque mira Una vez que Como todos los números Lo indican Salga Guevara Ya acusaron Constitucionalmente Exitosamente Al ex ministro Stadwick Inhabilitado Cinco años Ponte tú Que resultara esto Ok Y después Eventualmente Podrían seguir Acusando más Entonces Y tal como dices tú Acá Él Más ya Para bien o para mal Con las críticas que tenga Él Hizo uso De sus atribuciones legales No hay nada ilegal En ese proceso Puede haber un problema De criterio Quizá Pero tampoco Es una evolución política Por eso Pero entonces ¿Quién va a hacer el próximo? ¿Quién va a hacer? Bueno que yo creo que Todo este tipo de cosas Son las que tenemos que Zafar Una persona que ha dedicado Su vida al servicio público Para bien o mal No Yo conozco a Edgar Es una gran persona No 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 Lo digo por él Lo digo por el que venga Ah Si tú llevas Si tú llevas toda tu vida En el sector público En distintos puestos O no O eventualmente Vienes en el sector privado Pero ¿Quién ha tenido una cosa así? Ahora sería demencial No va a ser muy difícil Hagan lo que hagan Lo van a criticar Sí porque En el contexto en que estamos Estamos en una especie Como de comillas Receso veraniego Hay expectativas De todo tipo Para marzo Y justo Vamos a tener Intendente O intendenta Nueve de marzo Con este antecedente Porque Todo el debate Que yo lo he seguido Es si Copar La Plaza Italia Inhibe o no El derecho a reunión Claro que lo nieve Si tú copas Un espacio público Pero ahí está la razón Que da Carabinero Que recibe una instrucción general Del intendente O sea Sabe Pacifique Me controla En mi orden público Y Carabineros A su vez Define La forma Y ellos definieron El copamiento El copamiento En el fondo aquí La orden es Necesitamos orden público Si o si Me imagino Según el general Basaletti Que el jefe De la zona Metropolitana Bueno Para garantizar Que no ocurra De nuevo La Plaza Italia Yo voy a copar La Plaza Italia Evidentemente Que tú al coparla Impides el derecho A reunión pacífica Que te garantice La constitución En la Plaza Italia Pero también Hay que entender Que el general Quería copar Para evitar Los incidentes De todos los viernes En la Plaza Italia Entonces mira Sería interminable El argumento Y contra argumento De carácter Técnico Policial O jurídico Al final Se impone Una lógica En mi opinión Que no me gusta De política Muy de trinchera Y como Dejo ser Porque estoy más viejo Y yo creo Que lo importante Es que el país Haga sus cosas Muchas cosas En calma Con mucha capacidad De acuerdo Que es lo que pide La inmensa mayoría Y de los chilenos Entonces esto Esto no ayuda Evidentemente Por los efectos Que estamos hablando Ni al clima Ni Más allá de Guibara Porque el objetivo Principal Ciudadano Auditor Usted vote A prueba O rechazo Está en su derecho El objetivo principal Es tener un plebiscito Impecable En cuatro meses más Impecable No Y hay harto Paso previo Que además Antes del plebiscito De abril Tenemos la segunda parte De la PSU La próxima semana El lunes Y tenemos marzo Hay mucha inquietud De qué va a pasar En marzo Lo que pasa Es que podrías Tener perfectamente Una movilización Del 8 de marzo De medio millón De mujeres El año pasado Fueron 200 mil No hubo un incidente Ni uno El temor no es a eso El temor es A que se reactive La violencia Como la vimos En meses anteriores La reactivación De la violencia Tiene dos antídotos Políticos Que es aislar A ese grupo violentista Sea quien sea Y agenda política Y agenda social Por eso a mí No me gusta Que las respuestas A las demandas ciudadanas Como las pensiones El sueldo mínimo No vayan Con la rapidez Que se requiere Así de simple ¿Qué va a pasar entonces? Ayer por ejemplo Por un artículo chiquitito No se aprobó La reforma tributaria Y va a comisión mixta Y fíjate que Lo que no se aprobó Es que no hubo discrepancia Entre el Senado Y la Cámara En cómo reclama Un empresario Cuando le apliquen El impuesto verde Ese es el punto Que fue a comisión mixta Sí Se supone que Solo eso Una reacción Una cosa chiquitita Y rápida Y debería pasar Pero el Estado De Chile Requiere más plata Para ir resolviendo Los otros temas De hecho Esta reforma Tributaria Es completamente insuficiente Pero yo prefiero Tener Dos mil doscientos Millones de dólares En caja fiscal Que seguir discutiendo Hasta junio Oye ¿Sabes qué? Ayer comentamos No nos hemos dado cuenta Lo rápido que ha pasado Estamos a 23 de enero Nos queda una semana Prácticamente Una semana Y un día Contando mañana Para que se avance En todos los proyectos Lo que se pueda En el caso De que propere Esta acusación Constitucional El Senado El Senado Probablemente Va a tener que volver Después En la semana Los primeros días De enero En el fondo Y lo otro Que se avanza Pero con alguna dificultad Es el tema De la reforma Provisional Que tiene un efecto En más de un millón De pensionados Directo Rápido Directo ¿Cometemos esto a la vuelta? Ya ok Nos vamos a la pausa Y ya estamos de vuelta Con más Por los opuestos Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Y ya estamos de vuelta En los momentos más difíciles Cuando vemos todo negro Y perdemos las esperanzas Se abre una línea directa Llámanos Llámanos Con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Estamos de vuelta En este día Jueves 23 de enero Lamentablemente Nuestro polo derecho Hoy día no está Porque Derecho mazónico Derecho mazónico No está Bueno Sabes que es un tema En sí mismo La acusación constitucional Me ha encantado Estar con Mario aquí Bueno Si estoy yo Bárbara Liceño Si está Francisco Vidal No pero no la Bárbara Porque tú conducís De forma espectacular Lo que te quiero decir Es que Mario está en el centro De la noticia política Hoy día Si Por todos los temas Fuego amigo Si Porque Lo hemos comentado aquí antes Si con él incluso Y ojalá que Venga mañana Para comentarlo Porque la guerra Y lo voy a decir Bien en serio Ya no comiendo cabrita Cuando uno Se estudia Y lee Y conversa mucho Uno Uno prevé escenario Y yo Tuve este estivo Lo vení Hace como un mes Que vengo diciendo Aquí va a haber Un enfrentamiento brutal Al interior De la renovación nacional Entre broma y broma Entre broma Claro Porque ¿Qué nos decía Mario? Lo correcto No Nosotros somos tolerantes Somos diversos Hasta Que antes de ayer O ayer El expresidente De renovación nacional Y también panelista Ocasional En este programa Carlos Larraín Le mandó un misilazo Ahora Que le dijo lo siguiente Se la había estado guardando No Estaba operando por abajo Sí porque fíjate Yo estuve con él Lo entrevisté hace poquito Y le decía Mira si Mario Borda Ha hecho una muy buena gestión Y le atribuyó algunas cosas Evitaba como la confrontación Pero ya no se aguantó más Entró Entró en colisión directa Le dijo que Él no podía entender A un presidente De un partido de derecha Como Mario Desbordes Coincidiendo con el Frente Amplio Y el Partido Comunista Que Mario Desbordes No entiende Como La cultura De derecha Y Le advierto Ciudadano Auditor Que pasado mañana Está el Consejo General De Renovación Nacional De ahí la pugna Va a ser Entre Mario Desbordes Que va a querer Que los militantes Y simpatizantes De Renovación Nacional Tenga libertad de opción Para decir A prueba o rechazo Y Carlos Larraín Y el senador Andrés Alamán Van a querer Que el partido Formalmente Igual que la UDI Diga Rechazo Esto mismo Lo van a definir En la Evópolis RN y el PRI El sábado El sábado En la misma discusión La misma discusión Si es que van a tener Una postura Como partido O libertad de acción Así que ese consejo Ahí si voy a comer Cabrita yo Va a ser Voy a observar Esos tres partidos O sea que fuera de broma Va a ser rudo Rudo, claro Entonces Porque O sea Una cosa no implica la otra Incluso en caso De que la postura Al partido Fuera rechazo O apruebo Igual puede haber Entre comillas Libertad de acción Para que cada uno vote Como quiera O sea no es que Sea una obligación Pero no es lo mismo Que el partido Tope la bandera Así es Como lo hizo la UDI Que la UDI Formalmente va a votar Por el rechazo Pero le dejó Una ventanilla A nuestro pueblo Opuesto Ladín Para que Vote Diga Que va a decir A prueba Probablemente Jaime Belolio El diputado Claro Ha hecho el diputado De 29 Claro Es que ahí Era muy poquito Y algunos alcaldes Por el otro día Le pregunté a A Rodrigo Delgado Y él dijo Que iba a votar A prueba también Pero NRN Está harto más dividido Y una información En el diario Es que Un consejo regional Metropolitano De renovación nacional En preparación Para el sábado Votaron Y ganó El rechazo 60-40 65-35 Entonces Ese porcentaje Está más o menos Claro Hace rato Lo que pasa Es que Será suficiente Para que El partido Elimine la libertad Opción No, no Si la libertad Opción No la van a eliminar Yo creo que No hay No creo que eso ocurra Lo que está en discusión Es si el partido Va a ser Entre comillas Neutro O si va a tener Una alternativa Que en este caso Sería rechazo Yo creo que a eso Se está jugando Carlos Larraín Claro A que tenga Una opción nítida Más allá de que Puedan votar Distinto Exacto No, pero que Renovación Nacional Al igual que la UI Formalmente Su consejo general Diga Nuestro voto político Está por el Rechazo Ahora, ¿cómo se implementa eso? En la medida que la directiva Pensa distinto No, al final Trae una crisis Obvio Porque, claro Si es que asumen Una postura O sea, en un tema Tan relevante Como decir No se mandan solos Obvio Apruebo o rechazo Una nueva constitución O sea, no es cualquier cosa En un partido político Es la ley de las leyes Entonces Que tú tengas A una A la directiva Y a Mario Desborde En A Y el 80% Del partido Z Bueno, algo pasa Y Tiene que definir Hasta el día de hoy Y no puedo sacarle pica A la derecha No conozco a nadie De la oposición Que es lo más disperso Que hay Que Que a lo menos Públicamente digo Voy a votar rechazo Incluso A la gente Que se ha ido Populismo con progreso La Mariana Elwin No No No, lo que pasa Es que, ¿sabes qué? Yo creo que Esto debe tener Que ver con el temor O no De cuán bien Se pueden hacer las cosas Porque Si de verdad Lo pusiéramos serio Y este proceso Lo hiciéramos bien Fuera transparente Todos participáramos Todos presentar a los candidatos Sería una súper buena instancia Para que de verdad Pudiéramos Aunque suene cliché Todos escribir Una constitución Bueno, eso depende de nosotros Sí, pero lo que yo creo Que le pasa a un grupo De gente No estoy pensando En los extremos Estoy pensando en la gente normal Están asustados Y ve que hay tanta violencia Y ve que no se puede Realizar la PSU Que no se pueden hacer procesos Debe tener temor De que va a haber un grupo Así como en el Congreso Gritándole Insultando a los diputados Para que elegirlen Como ellos quieren Eso se va a replicar En la convención Y les debe dar temor Y yo creo que es justificado Entonces Más allá de la caricatura O del insulto Debería tratar Todos Sobre todo la oposición Porque La forma en que este proceso Va a ser exitoso Es que sea lo más tranquilo Lo más transparente Lo menos violento posible De tu reflexión Me refuerza mi convicción Como hay gente En la derecha Que no quiere Una nueva constitución Como gente En la ultraizquierda Bien Es que Allí es explícito Allí es más manipulado Más camuflado Más camuflado Entonces Lo curioso Pero no es nuevo En la historia Ciudad Auditor Lo curioso Que la conducta De la ultraizquierda La conducta No es ni el pensamiento Ni el objetivo No La conducta Fortalece A la Extrema derecha Obvio O sea Si tú quieres Si estamos en un momento complejo El caos Asusta a la gente Entonces Esto es violencia Este te dice No hay condiciones Para votar Y este otro De ultraizquierda Va y boicotea La PSU Exactamente O te tira 24 monotov Y va a atacar Cuarteles de carabineros Es funcional Tú eres tan joven Que eso está En la historia En Chile 30 veces Y particularmente En la unidad popular Ah Recomiendo el libro Ciudadano Que lo terminé ayer El tomo 5 Empecé el tomo 6 Que se llama Historia de Chile Tomo 5 y 6 El gobierno del presidente Salvador Allende Editorial Universidad San Sebastián Lo dirige Alejandro San Francisco Y tiene la particularidad Que los 5 o 6 Historiadores Hombres y mujeres Son Estoradores más Conservadores Liberales De pensamiento De derecha Pero igual hay que leerlo Si pues hay que leer de todo Yo leo todo No, pero es que Es el punto entonces No, es que lo pasa Que me acordé del libro Porque en el libro Viene Viene momentos En que el presidente Allende Desesperado Por la conducta De la ultraizquierda Que ni más ni menos Que era su propio partido ¿Estamos? El presidente Allende Pero no me hagan esto Que me están reforzando Lo que pensaba El partido nacional Y mira Han pasado 47 años No en el mismo nivel Obviamente Pero la conducta No el objetivo La conducta De la ultraizquierda Refuerza Las posiciones De la derecha Y la de ultraderecha Ya, pero es que Ahí se hace más importante Que nunca Que la centroizquierda O la izquierda Lo hemos dicho Hasta el cansancio Sí, pero es que eso Tiene que ir acompañado De actos también Porque Ahora, por ejemplo Yo he visto un cambio Han aprobado montones De proyectos Más allá de la eficiencia O no Sí Pero por lo menos Dice como una relación Que hay una verdadera intención De frenar los saqueos De frenar la violencia Quizás las herramientas No son las necesarias O quizás hay otros problemas Pero por lo menos Se ve que hay una disposición De todo De decir ya Pongámonos las pilas Frenemos esta cuestión Es que Bárbara Y señor Auditor Si es del sentido Como tú estás Escuchando A mí me han dicho En la televisión Gente de derecha No están las condiciones Para hacer el plebiscito Porque hay mucha violencia Y allá Otro me dice Vamos Sigamos con la violencia En el otro polo ¿A quién está favoreciendo Ese compadre Que nos tira las bombas Molotov Le da la razón A este Obvio Bueno Sentido común Estamos escuchando Polos opuestos En El Conquistador Texpro lo invita A purificar el agua De la industria O de su empresa Con la mejor tecnología Con las mejores garantías Con productos químicos Industriales Certificación ISO 9001 Están asociados Al CITUC Registro sanitario ISP O sea Tienen todas las garantías Como les decía Del mejor de los servicios De calidad Con Texpro.cl Líderes en calidad Y servicios Para su empresa Llámenlos al 22 384 9000 Texpro.cl Descubre La nueva línea De ventiladores De techo de EGLO Disfrute su verano En forma natural Con bajo consumo energético Diseño de vanguardia Y funcionamiento silencioso Y necesito uno de estos En mi casa No se puede dormir en la noche Voy a tener que ir a darme Una vueltecita a EGLO Y ahora que la INV Va a hacer el festival Que queda 200 metros De mi casa Hasta las 5 de la mañana Para bailar Dios mío La derecha No respeta el sueño Visite el showroom De EGLO Aprovecha el lanzamiento De este ventilador 20% de descuento Y además tiene servicio De instalación gratuita EGLO 50 años de trayectoria A nivel mundial Si está planificando Un viaje De vacaciones Y necesita rentar Un auto Piensa de inmediato Euro Rentacard Brinda confianza Seguridad Con una flota De vehículos Año 2019 2020 Oficina En Iquilla Antofagasta Calama Copiapola Serena Santiago Concepción Puerto Montt Más información Euro Rentacard Central de Reservas 224789000 Y finalmente Heidelberg Center Para América Latina De la Universidad Alemana De Heidelberg Uno piensa en algo alemán Y el tiro Como serio prestigio Bien hecho Yo pienso en Aster Stuhl A esta hora También Otros pensarán en cerveza Otros pensarán En la salchicha Bueno Sea lo que sea bueno Conózcalos En heidelbergcenter.cl Nos puede llamar Al 222343466 Tienen distintos programas De posgrado Para que así Usted pueda complementar Su formación Heidelbergcenter.cl Oye Yo quiero darme un gustito Ciudadano Auditor Porque En mi partido Ustedes saben que yo soy Vicepresidente del PPD Hay un conflicto Porque en la negociación De la oposición Que nos dio el control Del parlamento En las dos cámaras Ese control se expresa En la presidencia En la vicepresidencia Y en las presidencias De comisiones Y en la negociación Le tocaba al PPD El año 2 y el año 3 Sí, porque eso Hay mucha gente Le llama la atención Porque ha habido tantos partidos ¿Cómo es que al mismo Le toca presidir El senado 2 años? Ah no, es que se negocia todo Todas las comisiones O sea, probablemente Tienen dos presidencias En eso Y otros tienen más presidencias De comisiones En otras cosas Claro Entonces El año 2 Jaime Quintana Senador por la Ucranía Y el año 3 La información Había un cierto principio De acuerdo Que fuera Senador Felipe Arboe Bueno, pero El senador Arboe Finalmente Cedió A una gran senadora La senadora Diana Muñoz Por la región de Coquimbo Que yo creo que lo va a hacer Muy bien En un año muy complejo Para la segunda La segunda autoridad Del estado Que es la presidenta Del senado Hoy día estuve con el senador Carlos Bianchi Independiente Está bien opositor Bianchi Sí, está como Rebelde O rebelado Porque bueno Él es independiente No tiene que estar Alineado con nadie Cuando yo subo 24 votos En el senado El 24 es Bianchi Bueno, ahora está molesto Hay varias cosas Que lo tienen muy molesto Por ejemplo En este caso Del senador Arboe Tiene hartas cosas Muy molestas con él Por el tema De la reelección Es que expliquemos Un minuto Sí, y sobre todo Porque tendría Un carácter retroactivo Cosa que a él le molesta Muchísimo Explico, ciudadano auditor Usted seguramente Pero es solamente Para informar en general Lo que pasa es que En el parlamento Y va en la fase final Hay un proyecto de ley Olvídese Que es más viejo Que el hilo negro Que impide La reelección Permanente De diputados Y senadores Y también de alcaldes Y concejales Otro rollo Y lo que se va votando Después de la movilización De millones de chilenos Que una de estas cosas Dijeron No, no puede ser Una reelección eterna Así que igual Como en la dieta Dijeron Se ha ido aprobando Y está en el Senado Que los diputados O diputadas Que El máximo plazo Para ser diputado O diputada En ejercicio Son tres periodos O sea, doce años Y en el caso En el caso de los senadores Dieciséis años Dos periodos La novedad del año Es que se votó Además con efecto Retractivo Explico Que el diputado Que hoy día está En el año doce Perdón En el año diez De doce Porque ya lleva Dos periodos y medio No se puede presentar El próximo año A la reelección Claro O sea, ya no se puede presentar Un diputado a un cuarto Ni un senador Al tercero Ahora Si se aprueba eso Que yo soy partidario Lo que sucede Es que Creo que son Ocho o diez senadores En ejercicio O menos Parece Bueno, pero me acuerdo Ya, pero son Lo mismo Son varios que No podrían Repostularse El próximo año Entre ellos está El senador Girardi Entre ellos está El senador Navarro El senador Carlos Bianchi El senador Carlos Bianchi El senador Juan Pablo Letelier El senador Jorge Pizarro Ya llegó cinco Claro, son varios A su vez eso Hay algunos que están bien molestos No, me imagino El señor Carlos Bianchi Estaba muy molesto Y eso significa además Que se abren los colmillos ¿Estamos? ¿Sabes lo que decía él? De los diputados Él decía que esto es Como una maquinación De los diputados Ya Porque para despejarse El camino en el Senado En el fondo abrirse espacio Para ellos Poder llegar ahí Y estar muchos años más Pero veámoslo de esta manera Analicemos el principio La reelección indefinida ¿Es buena o mala Para el sistema político? Yo creo que al final es mala Está bien Entonces es que el argumento Que si la gente vota Pero La experiencia también vale Pero por eso Tú te estás diciendo Un diputado 12 años Ahora Le estás diciendo Un senador 16 años ¿Han planteado la posibilidad Que sí pueda volver a postular Después como lo es El caso de los presidentes? Porque los presidentes Acordemos que En nuestro país No se puede reelegir Inmediatamente Claro Mira Bachelet y Piñera Entonces La presidenta Bachelet Presidente Piñera Se han tirado nuevamente A elección Pero no inmediatamente A posterior Algo así quizá Podría ocurrir Es que yo creo que así Deba el proyecto Debe estar Porque en el fondo Eso permitiría Si alguien era muy bueno Era muy aporte Puede volver Pero lo que se buscaría evitar Este como apernamiento O generar esta red De apoyo Sí En las regiones Donde trabajen Que tiene cosas buenas y malas Y otro mito Es que en la Cámara de Diputados En esta última elección Ha sido la renovación Más grande De personas Sí Hay históricos que salieron Así es Tampoco esto De que están Los mismos desde el año 90 No No, no Sobre todo en la Cámara de Diputados Ahí sí que cambió Harto Cambió un porcentaje importante Pero queríamos explicarle Señor Auditor Que detrás de esta espuna Hay un tema Como decía el senador Arbueno Otro día en CNN Lo que pasa es que están criticando Porque dicen que yo los quiero jubilar Bueno, eso Algo por ahí decía el senador Carlos Bianchi De hecho Él comentaba Respecto a la presidencia Ojo Él no tenía los votos Respecto a este paso al costado Ya Pero se nota que Esta postura que ha tenido El senador Arbueno Ha molestado varios En distintos partidos Está claro que lo ha molestado De gente Que no puedan postular de nuevo Ahora, otra cosa que reclamaba Con mucha fuerza El senador Bianchi Es en el proceso constituyente Lo que tiene que ver Con los independientes Y aquí Yo no sé Hay que darle una vuelta Porque él dice Lo que se aprobó Básicamente es como una burla O una Se mira la bandera Porque según él Los requisitos Son tan altos Al final 0-4 Sí, pero entonces Dice que En la práctica Termina siendo casi imposible Que los independientes Puedan correr O si tú Él lo graficaba Como una carrera Los partidos políticos Corren con zapatillas de clavo Y los independientes A pies descalzos Ahora Independiente de eso Igual si tú lo piensas Francisco Partiendo la base De una buena voluntad No de querer perjudicar O de querer beneficiarse A los partidos Pero Si es que no se pone Ninguna barrera de entrada ¿Cómo hacemos Para no terminar Con un voto Con 800 candidatos Por cada lugar? Claro, además Además Él se quejaba Que no tenían Financiamiento público No van a participar Ninguno tenía Financiamiento público Bueno, salvo los partidos Pero los independientes no Y tampoco van a participar En la franja Entonces dicen Parten con tanta desventaja Es que ¿Cómo se arreglan? Bueno, por eso Que lo que hizo Hamilton Me parece lo más interesante Formar un partido De independientes Claro, él celebró Mucho esa iniciativa Claro, así que Que se formen Otros partidos De independientes Como yo comentaba El otro día Que te dije Que veía En las redes El partido Patriota Está bien Adelante Y después Concursamos Afrente de la ciudadanía Y ahí vemos Cuántos pares Son tres moscas Bueno Vamos a ver Qué pasa con eso Estamos terminando ¿O nos queda? Nos queda todavía ¿O no? Ah, sí Ah, muy bien Tenemos para rato Oye, ¿sabes qué? Salgámonos un segundo De Chile Porque esto igual Tiene que ver Hay mucha histeria Colectiva mundial Por lo que está pasando Con el coronavirus Sí, en China Sí Sí, pero es que fíjate Que ya En el caso ¿En Estados Unidos? Han hablado De algunos casos En otros países Incluso mencionaban Uno en Argentina Tuvo que salir El ministro A poner baño frío A decir Tranquilo Acá estamos preparados Porque la gente Obviamente ve esto La noticia Y se asusta Que causa muerte Sí, pues Pero La Organización Mundial De la Salud Ya Tuvo una reunión Importante hoy día Para ver si declaraba O no Una emergencia internacional Por este coronavirus De Wuhan No sé cómo se pronuncia Wuhan o algo parecido Y finalmente optaron por No declarar Una emergencia internacional ¿Y dónde está focalizado En China nació esto? Hasta ahora En una ciudad tecnológica Sí, en esta ciudad Bucuján ¿Ya? O Wuhan O como se diga Sí Y se han diagnosticado Más de 600 casos En humanos Sí, pues Hasta ahora Van 18 muertos Eh, o sea Pero ¿Qué dice la Organización Mundial De la Salud? Que hasta ahora Es demasiado pronto Ya Imagínate La histeria colectiva Que se podría generar En el mundo Si ya No sé La Este tipo De marea Eh Se controlan Porque tú Rodeas Circuncribes Bueno, de hecho En China Fíjate que aislaron La ciudad La ciudad O sea No puede nadie Entrar ni salir Claro Ya, pero Pero el punto es que Si la Organización Mundial De la Salud Así de rápido Llegará No, yo creo que Fueron prudentes Porque además Me gede Los chinos son los más asustados Son 1.300 millones Compadre Oye, ¿te acuerdas Que comentamos Hace un rato De nuestro compañero Mario Osborne Sí Mira, es que estoy revisando Las declaraciones Que él hizo hace un rato Está temblando ¿Está temblando O está pasando un camión No está moviendo todo Estoy viendo Que hace un ratito De unas declaraciones Y dice que Él asegura Que tiene el apoyo De Rene Y desafía A sus críticos Yo los invito mañana Si quieren Hacer elecciones internas ¿Qué te dije yo? Igual hay que ser valiente Para hacer eso Porque tú decís Ya, ¿quieren elecciones Aquí y ahora? Claro Porque está asumiendo El riesgo Que podría ganar O perder también O sea, él está muy seguro El apoyo que tiene Oye, lo otro interesante Es que el presidente Lago Fue ayer al centro De estudios públicos Y lanzó Es muy inteligente Este hombre El tema Del modelo español De los pactos De la Moncloa Como pacto Para salir de la crisis Claro Ahora es una situación Distinta Sí, obvio Fue la transición española La transición española Es muy distinta A la chilena Pero igual Se necesitan acuerdos De esa índole Sí, claro Ese es como un punto común Es lo que llamamos nosotros Un pacto social Económico Institucional Y tributario Y tributario Nuevo Para el Chile Distinto Una cosa cortita Porque hoy día Tuvimos Lo comentamos Con más profundidad En la mañana Tuvimos cifras De desempleo 8, 8 Sí, el centro de microdatos De la Universidad de Chile Entregó esta cifra De la región Ojo Que esto es solo La región metropolitana 8, 8 De desempleo Es un incremento De 1, 4 Respecto al mismo mes Del año anterior Ellos esperaban Que fuera peor Pero fíjate Que si uno mira Nuevamente Los trabajos Por cuenta propia Sostienen la cifra Porque se crearon Muchísimo Entonces se destruyen Trabajos asalariados Pero se han creado Muchos Cuenta propia Entonces Eso está ayudando A que las cifras Sean menos dañinas Pero hoy día Joseph Ramos En entrevista En la mañana Decía que ojo Porque estos meses Por estacionalidad Son altos en empleo Entonces cuando se acabe Esta estacionalidad El verano En marzo Abril Claro Tipo marzo-abril Podríamos tener ahí Una complicación Además del rezago De las empresas grandes Que no despidieron Trabajadores en diciembre Entre las fiestas De navidad año nuevo Probablemente algunos Despidieron después Entonces Hay que estar ahí mirando Ahora esta cifra de desempleo Más precisa que la del INE Porque es de diciembre Pero es que como el INE Tiene trimestre Todavía viene con septiembre Octubre Noviembre Ya nos tenemos que ir Bueno Nos vemos mañana Ojalá que esté Cualquier versión de la derecha Pero tener a alguien al frente Basta Es que hay muchos proyectos Muchas discusiones Acusaciones Hasta mañana Chao Noviembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembre